Ayer Pedro Sánchez hizo alarde nuevamente, porque no es la primera vez, de un patrón de risa de tipo psicopático, sí, y digo psicopático porque nos recuerda a un gran villano de una serie televisiva, que te desvelaré en este vídeo, y que la verdad que es digna de ser analizada. Quédate conmigo porque va a ser un vídeo cortito en el que vamos a ver la broma que gastó a Fijo, vamos a ver ese patrón de risa, lo vamos a analizar, lo vamos a comparar con otra situación hace aproximadamente unos nueve meses, en la que mostró nuevamente ese patrón de risa que tiene algo en común, tanto en el destinatario como en el sentido sarcástico, irónico y cínico que está detrás. Y, por supuesto, quédate hasta el final porque te haré un paralelismo con otro personaje, un verdadero psicópata, sí, con una risa prácticamente igual, y, vamos, te vas a sorprender, esto también lo tenían previsto y lo habían anticipado los Simpsons. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué pasa con el partido? La estructura entre Partido Popular y Vox, y que además nos da un anticipo acerca de cómo quiere Pedro Sánchez capitalizar esto, ¿no? Quizás haciendo creer que esto solo es temporal y que tardarán, no tardarán mucho en volver a juntarse la derecha y la ultraderecha. Y esto le puede permitir a Pedro Sánchez seguir argumentando, fomentando esa maquinaria del fango donde mezcla derecha-ultraderecha y sigue juntándoles, ¿no? También es cierto que ayer pareció meter ese cordón sanitario, ubicarlo entre el PP y Vox, en más de una ocasión tienes un vídeo al respecto, cosa que antes hacía ubicar ese cordón sanitario era entre el PSOE y el PP, con el fin de arrinconar a los dos partidos, tanto al PP como a Vox, ¿no? Pero bueno, esto más allá de las pistas que nos puede dar acerca de ver hasta qué punto para Pedro Sánchez a la hora de fabricar una realidad seguirá manteniendo esa idea de que Vox y el PP realmente no han roto, sino que volverán juntos en algún momento. Vamos a ver la broma que gastó y vamos a analizar el contenido, el tono cínico que podemos ver también en la risa. Una risa que le sale y es muy espontánea, es muy típica, la risa típica del cínico incapaz de empatizar con una persona. Fíjate. ¿Cuántas pruebas de amor a la ultraderecha? Pues entienda mis dudas, señor Feijó. ¿Su ruptura es una riña de verano o es algo definitivo? ¿Es algo definitivo? ¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas? Vaya risa, te la vuelvo a poner, ¿eh? ¿Por qué esa risa es cínica y digo que, sobre todo, es muestra de una persona que es incapaz de empatizar? ¿Por qué gasta la broma y se ríe automáticamente? Es decir, se ríe, él es el primero que realmente se ríe y se autocomplace de esa broma, ¿no? Ni siquiera conecta, como paso previo, con el resto de personas que le aplauden, porque le aplauden. Después simplemente mira al resto, fíjate, ¿eh? Fíjate, gasta la broma inmediatamente, después le sale esa risa patética, pero es prácticamente inmediata. Incluso anticipa la risa, anticipa el aplauso. Señal de que él se está autocomplaciendo sin necesitar siquiera el, digamos, la validación, ¿no? Del resto de personas de su parte que le van a aplaudir, fíjate. Varias bandas. Se ríe y después se gira y sí que ahí ya conecta, seguramente con su cheerleader, ¿no? Con la Mariló Montero, ¿no? Mariló, no, María Jesús, Marisú, Marisú Montero, ¿no? Y qué cara, ¿no? Cómo se le achinan los ojos. O es que empieza una relación abierta a varias bandas. Es una abierta a varias bandas. Es curioso, ¿no? Y esta risa también la mostró hace unos meses cuando dijo esto. Fíjate. Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. ¿Te recuerda a alguien esta risa? Yo ya hice un vídeo con un paralelismo y sí, los Simpsons habían previsto ya, ¿no? Habían anticipado este personaje y lo encontramos precisamente en el actor secundario Bob. Fíjate. Total, ¿verdad? Te voy a poner las tres. Fíjate. Y fíjate que, bueno, también es cierto que Fejó tuvo bastante sagacia a la hora de contestarle, ¿no? Esta broma en este caso. Y fíjate lo que le dijo. Veo que nos han referido sobre parejas. Hombre, el señor Sánchez hablando de parejas en este congreso. En el día de hoy. Pero señor Sánchez, el especialista en parejas con relaciones económicas, mercantiles y políticas es usted. Es de lo que le dijo Fejó a Sánchez en respuesta. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta risa? ¿Qué señales te da? ¿Cómo la interpretas? ¿La has visto en alguna película, en alguna serie, en algún protagonista? Normalmente esta risa se le suele atribuir a los protagonistas, los que defienden el bien, o a los grandes villanos. Esta te la dejo ahí para que la contestes, ¿sí? Y además del actor secundario Bob, ¿en qué otros personajes has visto este tipo de risa? Un tipo de risa cínica en la que se nota que quien ríe no ríe por una conexión con el otro de estar bromeando, sino que ríe con una conexión consigo mismo porque se está autocomplaciendo. Señal, por lo tanto, que tiene mucha dificultad en conectar, tiene dificultad en establecer ese puente empático que permite conectar con los demás, o por lo menos tiene una preferencia a conectar consigo mismo antes que los demás. ¿Lo has visto en alguien? ¿La has visto en alguien que está a tu alrededor, en tu entorno, en el trabajo, en las relaciones personales, en algún personaje público, en algún protagonista de alguna película, alguna serie? En fin, te estaré esperando. Me gustaría que me dijeras con quién comparas esta risa. ¿Qué otros personajes, ficticios, de series, de televisión, de películas, te recuerda esta risa? ¿Con quién otros la asocias? Tengo muchísima curiosidad de leerte. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y nos veremos en el próximo vídeo para hablar, una vez más, de psicología. Fíjate lo importante que puede ser, en ese sentido, utilizar a los políticos para observar comportamientos y llevarnos un aprendizaje que después podemos utilizar en nuestro ámbito, digamos, en nuestra vida personal para comprender cómo funcionan determinadas personas, cómo leer ciertos comportamientos, sobre todo cuando nos provocan cierto desconcierto. Bueno, con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!